La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En este día vemos cómo en el Evangelio se nos relata el encuentro de Jesús con un fariseo que lo invita a la mesa, lo invita a comer. Los fariseos dentro de todas sus normas tienen unos rituales de purificación, entre ellos como lo expresa el Evangelio de lavarse las manos antes de comer. Jesús acepta la invitación del fariseo a sentarse a la mesa, mas no cumple con los rituales que estos tenían establecidos. Evidentemente que el fariseo se sorprende al ver que Jesús no cumple con cada uno de estos ritos que se debían llevar a cabo antes de la cena, antes de comer. Por lo cual Jesús entonces viene y da una sentencia también y les dice Jesús entonces también allí reprocha el sentido de que ellos solo esperan o solo expresan lo de fuera. Solo se preocupan por el ritualismo exterior dentro de su religiosidad, mas no se preocupan por llevar una vida interior pura, agradable a Dios. También nos dice la Sagrada Escritura en otro pasaje que el mismo Dios expresa, misericordia, quiero y no sacrificios. Esto nos lleva entonces a reflexionar en el aspecto interior de nuestra vida. De no preocuparnos tanto por lo que hay en el exterior, de cómo vestimos, de cómo estamos. También cuando asistimos a nuestras celebraciones litúrgicas, no preocuparnos tanto por lo que hay en el exterior, de cómo estamos, sino por el espíritu con el cual yo me acerco verdaderamente a Dios. Si es un espíritu verdaderamente puro, que lo busca sinceramente, o simplemente estamos por aparecer. Jesús eso es lo que nos reclama el día de hoy. Que no nos preocupemos tanto por ese exterior, sino que busquemos más bien una vida interior que sea agradable a Él. ¿Y cómo lo podemos lograr? Jesús mismo nos lo dice con todo. Den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Esto nos invita a las obras de misericordia, a dar limosna. Es decir, preocuparnos por el otro, preocuparnos por el que está necesitado, preocuparnos por el pobre, preocuparnos por aquellos que no cuentan en la sociedad. Como nos lo ha dicho también el Papa Francisco, estamos en una sociedad del descarte. Y nosotros, como verdaderos discípulos de Jesús, debemos preocuparnos por aquellos que cuentan menos en la sociedad. Así tendremos entonces un espíritu puro, verdaderamente, que se acerque a Dios, con toda la limpieza del corazón. Dios mío, continuaremos haciendo todas nuestras obras por amor a ti. Amén. 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 Amén.